¡Suscríbete! 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 Tú eres atrevida Hablaste mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, cómo soltar la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente. Tú quieres de esto, no te haga la loca. Aviso de Tsunami, te pendientes, todo el mes conmigo te lleva a la bola. Peine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Mami tienes el power, bailando tu flow, una vez camas con un browser. Sigue con ese paso, te queda en caso. Muévelo, lastigala, dale un lastigazo. Suave, así es como me gusta, suave. Dime cómo lo quieres, suave, ajá. Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento, cambia una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento, ay. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te es pendiente. Que duerme conmigo, te lleva a la hora. Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila. Me gusta cómo te mueve, ma, y me gusta cómo vacila. Marley Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parece antena y lo tenés haciendo fila. So dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabando. Marca tendencia tiene que brillar hoy. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave. Dime cómo lo tienes, suave. Tú pediste más, no me más, dímelo. Tú eres atrevida. Hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire. Que tire pa'lante, que tire pa'. Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, eh. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como soltas la cinturita. Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas, tú me gustas Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas, tú me gustas Si pierdes tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas, tú me gustas Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas, tú me gustas Si pierdes tú te vas conmigo Tiren, que tire, que tire, que tiren pa'lante Tiren, que tire, que tiren pa'lante